Y los precios de los víveres de primera necesidad no deberían subir, según el ministro de finanzas Richard Martínez, tras la liberación de los precios de la gasolina extra y del diésel, pues las reformas económicas contemplan varios beneficios para el sector agrícola. Una vez liberados los precios de la gasolina extra y del diésel, el gobierno espera recaudar un poco más de 1.400 millones de dólares al año, monto que se destinaba a subsidios y con el que ahora se cubrirán otros rubros. El ministro de finanzas Richard Martínez explicó los motivos. ¿Por qué? Porque esos son recursos que hoy todo el Estado está sacrificando en favor de pocas personas, en favor de contrabandistas, en favor de mafias. Con esta medida el precio de los combustibles será fluctuante, pues quedará atado al precio internacional del barril de petróleo, que hoy se encuentra en 56 dólares. Se va a fijar de esa manera el precio con un margen de comercialización para las distribuidoras. Que no tendría por qué haber incrementos en los precios de los productos de primera necesidad, dijo el ministro Martínez. Pues a la par, el paquete de medidas contempla beneficios para el sector agrícola. Sin embargo, se advierte de operativos contra la especulación en los diferentes mercados. Estamos con una batería de compensaciones que van a ayudar a equilibrar los precios al productor, por ejemplo. Entonces, tenemos reducción de aranceles, insumos, materias primas para maquinaria, equipo, fertilizantes. Para aliviar un posible impacto a la economía de las familias más vulnerables, el gobierno anunció que se ampliará el listado de beneficiarios del bono. Así lo dijo el presidente Lenín Moreno en cadena nacional. A partir de ahora serán 1.300.000 familias, o sea, más de 5 millones de ecuatorianos en total, los que serán apoyados. Todos ellos recibirán 15 dólares mensuales adicionales a evaluarse luego del primer año. El ministro Martínez aseguró que se buscará blindar esta decisión. Vamos a incluir un candado. Naturalmente, esperamos contar con el apoyo de la Asamblea Nacional para evitar que a futuro las ofertas demagógicas tengan espacio en ese campo y más bien que alguien que quiera topar esos subsidios tenga que pasar por la Asamblea Nacional. El IVA se mantiene al igual que el precio del gas doméstico, insiste Martínez. Además, señala que se eliminará el anticipo del impuesto a la renta y que el impuesto a la salida de divisas se reducirá a la mitad para materias primas, insumos y bienes de capital. El presidente Moreno aseguró que el ajuste económico será también para el sector público, donde las vacaciones ya no serán de 30 días, sino de 15 como en el sector privado, excepto para la fuerza pública y prestadores de servicios sociales. Por su parte, a los funcionarios de las empresas públicas se pedirá una contribución mensual equivalente a un día de su salario. Y para los contratos ocasionales que se renueven, se reducirá el 20% de la remuneración. Tenemos cerca de 65 mil personas o mil millones de dólares que tenemos ahí. De diciembre de 2018 hasta agosto de 2019 han sido desvinculados 23 mil funcionarios públicos. En los próximos tres meses, según el ministro Martínez, se espera que esa cifra llegue a 40 mil, como parte del plan de reducción del tamaño del Estado. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 Horas.